Porque no engrasó los ejes, me llaman abandonado. Porque no engrasó los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gustan que suenen, pa' que los voy a engrasar. Si a mí me gustan que suenen, pa' que los voy a engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, si nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos, si nadie que lo entretenga. No necesito silencios, ya no tengo en qué pensar. Tenía, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. A4. 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 Gracias.